Anuncia el Instituto Tecnológico La Paz cambios en su dirección del plantel, lo anterior luego de abrirse la convocatoria a nivel nacional para relevar el puesto de dirección general en la capital del estado, informó el actual titular de la institución de nivel superior, David Estrada Ruiz. Nuestro director general, el doctor Enrique Fernández Fasnach, emitió la convocatoria para el relevo en la dirección del Tecnológico Nacional de México Campus La Paz. Es un proceso que permite participar a todos los interesados, no solamente que estén radicados aquí en Baja California Sur, sino es una convocatoria que se hace abierta a todo el país y quien cumpla los requisitos y quien se crea con un proyecto de desarrollo institucional, pues puede o pudo accesar a esta convocatoria. Ahorita se encuentra en la etapa de evaluación y el próximo primero de marzo se nombrará a la persona que tomará las riendas para darle continuidad a todos los proyectos, objetivos y metas del Instituto Tecnológico de La Paz. Cabe destacar que la administración que encabezó como director del Tecnológico de La Paz, David Estrada Ruiz, fue durante un periodo de siete años, logrando incrementar el número de la matrícula escolar, así como elevar la calidad educativa de la institución.